Lo que os comentaba, ha habido una actualización dentro del blog de Total War, que también la han metido dentro de la página de Steam, para que podamos ver un poco las ideas que tienen de desarrollo del juego de Total War Warhammer 3, a raíz del nuevo DLC que llega de las sombras del cambio. ¿Cuándo llegará? Yo siempre os digo, Shun, no os puedo decir mucho más ahora mismo, lo siento gente, lo siento, yo tengo ya un poco más de información y lo tengo vetado por ese contrato de confidencialidad que tenemos. No os puedo decir cuándo, pero sí que se dijo oficialmente que sería verano. Verano acaba mediados de septiembre, mediados finales de septiembre, ¿ok? Por lo que hasta esa fecha tendríamos tiempo. No creo que se vaya muy a finales de septiembre, porque hay que tener en cuenta que en octubre sale también el Total War Pharaon, ¿vale? Vamos a ver por dónde se mueven, pero ya digo que yo de fechas no puedo hablar, solamente os informo de lo que son los meses de verano y lo que yo creo que podría ocurrir, sin tener en cuenta la información que tengo un poquito. Bueno, vamos a ir más allá. Hay algunas actualizaciones que quieren meter dentro de Total War Warhammer 3 en previsión a ese DLC. Y como estaban hablando por aquí, lo importante es que la compañía está mostrándose un poquito más cercana para que podamos compartir un poco nuestros pensamientos, las actualizaciones que queremos hacer en ese juego. Y sinceramente, aunque parezca que no, la compañía lo tiene bastante en cuenta. Estamos hablando de Creative Assembly, la verdad es que suena raro, pero sí que es cierto que últimamente se tiene bastante en cuenta todas esas actualizaciones y todas esas nuevas ideas que se pueden desarrollar dentro del juego. Así que ya sabéis que si tenéis Discord o si queréis irnos a Discord, pues por ahí podéis mostrar vuestros pensamientos y oye, likeáis o dislikeáis los que veáis ahí pensamientos que sean interesantes para que tengan un poquito más de alcance. A lo que íbamos. Cambios que llegarán para Immortal Empires directamente por parte de los desarrolladores. Logro de Imperios Inmortales. Esto es muy triste porque por aquí hemos escuchado sus gritos por los logros de Immortal Empires y estamos muy emocionados de revelar que finalmente llegarán. Estamos completamente de acuerdo en que es una excelente manera de seguir el progreso. A ver, me parecía completamente absurdo que dentro de un juego que tiene el Immortal Empires ya bastante establecido, que ya incluso se le ha quitado la etiqueta de beta, que no tengan logros por terminar esas campañas. Había logros que se conseguían por terminar las campañas de Total War Warhammer 3, la campaña de los Reinos del Caos. Por lo que teníamos logros por pasarnos campañas solamente para las facciones que venían nuevas de Total War Warhammer 3, incluso los Enanos del Caos. Pero sin embargo, tú no podías tener un logro que te permitiera pasarte con el Imperio e Immortal Empires, con elfos oscuros, con altos elfos, piel verde, etc. Era algo que tocaba hacer, por lo que creo que esto, como os decía, llevarlo directamente a un vídeo de YouTube y lo hablamos en un directo y así queda todo un poco más orgánico. Esto, digamos que era directamente necesario. Lo que no entiendo es como todavía no estaba. Cada raza jugable de Total War Warhammer y los Enanos del Caos recibirán dos logros. Uno por completar la campaña de Immortal Empires y otro por completar la campaña de muy difícil o legendario. O sea, vas a tener dos logros. Completamente diferenciado, como vienen aquí en las imágenes. Vas a tener el logro por pasarte la campaña dentro de su juego base y también por pasarte la campaña dentro de Immortal Empires. Porque, por ejemplo, las campañas de Total War Warhammer 3, como os decía antes, con el Reino del Caos, dan un logro distinto. Y entonces ya vas a poder tener dos logros por cada campaña. ¿Qué supone esto? Pues que la compañía va a conseguir que nos sigamos viciando más a lo loco porque hay gente que va directamente a cazar logros. Para mí no es algo muy interesante o muy importante, pero hay gente que sí que lo es. Actualmente están probando estos logros de su parte para asegurarse de que funcione sin problemas. Y también están asegurando ilustraciones para la tienda de Microsoft, ya que se usan imágenes de diferentes tamaños en lugar de iconos como en Steam y Epic. Bueno, pues un pequeño vistazo. Nos ponen aquí con las imágenes que vendrán. Por ejemplo, por aquí tendríamos la de Bretonnia, al parecer. Tendríamos reyes funerarios, enanos. Podríamos ver por aquí... No sé si... No, yo creo que guerreros del caos. Sería más de bárbaros. Por aquí sí que tendríamos guerreros del caos. Elfos oscuros, pieles verdes, altos elfos, enanos del caos. Pues que tendríamos distintas posibilidades. Bastante lamentable. Yo considero que sí que es bastante lamentable que todavía no estuvieran. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y creo que aquí sí que hay algo que es muy, muy, muy interesante. Sobre todo algo que llegó en Total War Warhammer 3, que es el tutorial. Tener una campaña que puede introducir a nuevos jugadores a esta franquicia, que para los que no hayan jugado a Total War puede ser muy difícil, pero incluso para los que hayan jugado a Total War históricos antes, puede ser un poco difícil dar el salto a esta nueva IP fantástica. Por lo que creo que esa campaña temática que sacaron RyoTutorial, que fue la de Yuri, la de Kislev, ¿vale? Donde explicaban un poquito más todo lo que era el inicio de la campaña El Reino del Caos. Me pareció maravillosa, pero principalmente ayudó para que mucha gente se pudiera acercar a este nuevo título, para que pudiera aprender las mejores... Bueno, empezar desde el principio, empezar por las bases. Gracias, Roca. Gracias, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? Dentro de Immortal Empires, como entró en beta, hubo algo que a nosotros nos gustó mucho, ¿no? Que se perdió esa parte del inicio de las campañas, donde salía el narrador y te decía, pues, lo que él considera que serían los primeros pasos, ¿no? Dándote esas primeras misiones para ayudarte un poco a tomar decisiones a los que fueran jugadores noveles. Y eso, como dicen por aquí, los jugadores se dejan caer sin mucho contexto y a menudo pueden estar un poco sin dirección. Esto para jugadores noveles es una putada, porque está muy bien que tú tienes un juego sandbox, que puedes jugar una campaña en la que tú puedes expandirte o puedes tomar las decisiones que tú quieras. Incluso ese inicio te lo puedes pasar literalmente por el culo. Pero para jugadores noveles, para jugadores novatos, esa parte que estaba antes en Total War Warhammer 1 y Total War Warhammer 2 o en Total War Warhammer 3, en la campaña Reino del Caos, lo que son los primeros pasos, lo que te aconsejaba el narrador hacer, es algo muy útil y es algo que van a incluir, ¿vale? Las campañas ahora comienzan con misiones que lo guían para atacar al ejército enemigo inicial, capturar asentamiento enemigo, etc. Actualmente en su mayoría se comparten entre todas las facciones, pero con el tiempo podemos hacerlas más personalizadas, agregando narrativas o incluso tutoriales específicos para funciones únicas de cada facción cuando sea necesario. Incluso para jugadores veteranos, como pueda ser yo, que has jugado anteriormente a una facción, pues pueden pasar incluso un par de años si vuelvas a tocarla. Facciones que he jugado en Total War Warhammer 1 o he jugado en Total War Warhammer 2 y las vas a jugar ahora en Total War Warhammer 3. Con todas las actualizaciones que ha tenido el juego y todos los rewards que hayan tenido, jugar con una facción y campañarla es muy difícil a la experiencia que tuviste antes, o es muy distinta, mejor dicho, a la experiencia que tuviste antes. Por lo que creo que todas estas... todas estas... todas estas nuevas ideas o ese retorno al inicio es algo muy interesante para que a estas alturas pues nuevos jugadores se puedan incorporar a Total War Warhammer. Y pone aquí que están listos para todas las campañas de Immortal Empires. Con el tiempo podemos expandir esta función, así que manténganos informados sobre lo que le gustaría que consideramos al hacer que las campañas sean más amigables para los recién llegados. Esto es importantísimo. De la misma manera que vamos a ver ahora el siguiente punto, que son los ajustes de dificultad en batalla. Esto va a ayudar a que entre jugadores nuevos y sobre todo para que si tú, no sé, quieres un pequeño inicio, quieres una pequeña introducción, como jugador ya quizá un poco avanzado veterano, oye, pues que también te sea útil para que no entres en una pantalla, entres en un mapa de campaña y te digan oye, tienes estas misiones que cumplir y a tomar por culo. Lo del narrador yo creo que siempre estuvo bastante bien. Estaba bastante bien. A mí me gustaba cuando te narraba el asistente en el Rome 2 cómo estás y con objetivos ahí y te daba un paseo así ligero por el mapa. A mí me gusta mucho eso también. Y creo que es algo que no tiene que salir dentro de los futuros Total War. Otra cosa que van a incluir dentro del próximo parche es solo ese ajuste de dificultad de batalla. Yo esto, bajo mi punto de veteranía, para mi estilo de juego, no es muy importante, pero es importantísimo para un juego. Importantísimo. Porque, sobre todo, lo estaba hablando con mis compañeros del círculo interior, que aún lo veo por aquí, que es muy, muy, muy importante para jugadores que quieren dar saltos de dificultad, que, por ejemplo, cuando empiezas del fácil al normal, al difícil y al muy difícil, son saltos que son importantes, pero no son muy grandes saltos. Incluso podrías quitarte por en medio alguna escala de dificultad que puedas hacer un salto dejándola por medio sin haberla utilizado. Pero cuando tú haces el salto de muy difícil al legendario, es un salto que sí que conlleva un nivel mucho más avanzado del juego. Y creo que esto puede ayudar para que la gente no le suponga un abismo tan absoluto. Bueno, que si no, siempre podéis ver los vídeos del CAI y emular un poquito sus pasos, aunque alguna ortopedia está claro que también metemos. Pero sé que dice aquí que ha recibido muchos comentarios de cómo se puede considerar que la IA de batalla hace trampa en los niveles de dificultad más altos, ya que obtiene muchas bonificaciones para estadísticas específicas. Esto es normal. Una IA nunca va a poder jugar a la misma calidad ni con la misma profundidad con jugador humano. Por lo menos como tenemos a las IAs ahora, aunque ya sabéis que la IA está en todas las IAs en muchos ámbitos de pintura, de texto y demás, pues están ahora mismo en su mejor momento. Están creciendo a una velocidad alarmante, diría yo. Pero en los videojuegos creo que tardará todavía mucho más tiempo en que puedan aprender de ellas mismas y tengan que ser desarrolladas desarrolladas a manubrio. Por lo que pone aquí que las opciones de dificultad son bastante rígidas y sabemos que algunos jugadores quieren un desafío más difícil de la IA sin que simplemente reciban bonificaciones específicas que los hace difícil desde contrarrestar. Siempre buscamos realizar mejoras en la IA de las batallas, ya sea corrigiendo errores o extendiéndolas. Y este es otro paso en ese viaje. Importantísimo, tíos, porque lo que os comentaba, el salto de muy difícil a legendario, sobre todo, es un incremento en batalla de unos atributos que hacen que te condicionen mucho la forma de jugar. Por ejemplo, el incremento que le meten a la IA de liderazgo es tan potente que es muy difícil conseguir que algunas unidades puedan llegar a desmoralizarse. Incluso en ciertos niveles de campaña, cuando la IA ya ha conseguido algunos bufos por tecnologías, ya sea por endgames u otras razones, hay unidades que se quedan en el campo de batalla con un solo soldado y pongamos que son unidades de 90 integrantes dentro de cada unidad. Por lo que hay algunas cosas que a los jugadores les puede ser mucho más interesante que algunos stats se puedan modificar, ¿vale? Que no se queden en el apartado básico. Gracias por la ayuda, gente. Gracias por el apoyo. Joder, gracias. Qué grandes sois, hostia. Qué gracias. Como dice Airus por aquí, de difícil a muy difícil es muy diferente y ya de muy difícil a legendario es una locura. Es un salto muy amplio, por lo que creo que a mucha gente estos... Vengo, saludo al señor mayor y me voy porque me tengo que ir. Gracias, gracias, gracias. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos. Creo que es muy importante para que ese salto no sea tan grave, para que tú mismo puedas ajustarte toda esa línea de progresión que tienes que tener como jugador. Así que esto es muy, muy, muy interesante aparte de que pueda haber algo que aunque tú seas un jugador veterano, pues como decía yo, te pueda tocar los huevos. Que ese buff al liderazgo sea tan potente que incluso haya unidades que les quede un solo integrante de una unidad y se mantengan en el campo de batalla. Esas son cosas que hemos visto aquí en este canal. Yo no creo que las toque pero creo que para mucha gente puede ser importantísimo. Aparte, están agregando un control deslizante adicional a la configuración de dificultad de batalla para controlar las bonificaciones que reciben, como estaba diciendo. Vas a poder configurar ciertos stats. Y esto le da al jugador un grado de control mucho más fino sobre la idea contra la que lucha y permite una experiencia más personalizable y matizada si el jugador decide hacerlo. Como estuvimos viendo en los endgames, crisis definitiva, que tú también podías variar un poco la dificultad, los turnos en los que salen, todo eso que te puedas configurar tú, tu propia campaña en un modo sandbox como estamos ahora tan implementado, tan desarrollado, como es Total War Warhammer en su tercera entrega, es muy beneficioso. Y eso creo que nos puede ayudar a todos. ¿Y dónde estamos? Este cambio está listo para rodar y es completamente funcional porque en el parche 4.0 llegará ya. Edificios emblemáticos. Esto es algo que deberían de estar incluyendo cada 2x3. Incluso no deberían de esperarse a que llegue una actualización tocha. Estaría bien que de vez en cuando nos sorprendan con nuevos edificios emblemáticos. Ya sabéis que Creative Assembly puede tirarse varios meses con el mismo meta sin parchearlo, pero después llega el día en el que mete un macro parche enorme que cambia absolutamente todo el juego. Puede cambiar mapa, facciones, equilibrio de ejércitos, nuevos edificios, ya digo, puede cambiar tantas cosas que lo normal es que los primeros días incluso tengamos problemas porque son tantos cambios a la vez que no están bien testeados, aunque los testeamos nosotros anteriormente los partners de Creative Assembly antes que vosotros, pero es que hay cosas que no podemos llegar a ver porque también es cierto que a nosotros nos dan a probar el parche completo sino que nos dan algunas versiones, algunas demos incluso para que podamos ver X factores y les demos nuestra opinión. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con nuevos edificios es maravilloso porque todos los edificios nuevos, todos los edificios exclusivos que pueda tener una facción en X lugares aparte te va a condicionar también tu estilo de juego en campaña, eso es maravilloso. Hostia, pues yo quiero hacerme un ejército que tenga mucha caballería de este tipo. Hostia, pues sé que en este lugar hay un edificio emblemático que me permite que esa caballería salga o más barata o que salga con más niveles de experiencia o que pueda salir con vete tú a saber. Y eso está muy guay que lo puedan meter. Y como pone aquí la actualización que están intentando establecer en las sombras del cambio pues lo vieron de una manera más amplia así que era un buen momento para agregar nuevos edificios y están agregando varios edificios emblemáticos en el mapa de la campaña existente. Sin DLC, esto llegará de manera gratuita también dentro del parche 4.0 cuando llegue el día del DLC, ¿vale? Que llegará en el mismo día, recuerdo. Los camiones de CEA serían inescrutables, eso está bien. Eso está muy bien, eso está bien. Si llegan a expandir el mapa nipón, cambia el meta en Katai brutalmente. Bueno, hoy he compartido un vídeo con vosotros que espero que lo hayáis visto que es sobre el mod que te permite modificar el mapa de campaña para que IND, Kureš, Nipón, las islas perdidas de Aecis y también incluso eso que sería el pequeño archipiélago de Corea, que todo eso esté jugable. Me parece maravilloso, creo que es un mod que tiene muchas posibilidades, pero tened en cuenta que va a actualizarse porque creo que está en una fase inicial y que tiene una gran capacidad de expansión, ¿vale? Así que tened en cuenta que lo podéis probar, es completamente funcional desde ya, pero tiene algunas incompatibilidades con algunos mods que puedan llegar a molestar, ¿vale? Porque lo que tiene que molar es que aparte de que tú establezcas esas zonas como jugables que pueda haber alguna facción como IND, una facción como Kureš, una facción como Nipón, todo eso sería maravilloso, ¿vale? Creo que todo eso tendremos que esperar un tiempo. Bueno, como dicen por aquí están haciendo nuevos edificios, creo que, a ver, tengo por aquí, podemos ver mejor y más de cerca. Bueno, no tiene mucha resolución, la imagen que ha pasado por aquí, pero bueno, tendrías un edificio especial del Pilar de Hueso, tendrías por aquí Special Agra Mons Manager y pues mira, este sería para los elfos oscuros, este parece para Corne, porque es el monolito de la mano sangrienta, el Palacio Celestial, quizá este sea para Katai, este quizá sería para no muertos, suena a este especial, yo diría que a hombres lagarto, ¿no? Por esas pirámides, ¿no? Que tienen tan distintivas. Esto suena a Katai también por aquí, Slanes, perdón, y este Dragon, hostia tío, no sé si este también sería para Katai, con este que suena que podría ser para, suena que este podría ser para Piles Verde, ¿no? Porque es un edificio especial de Aragnarox y este para Kislev, aunque ahora mismo está un señor aquí tapando, ¿vale? Todo esto, todo lo que incluyan va a ser maravilloso y bueno, habrá que verlo porque deberíamos de tener alguna zona especial o en algún sitio donde pudiéramos ver, por ejemplo, para cada facción qué edificios singulares tiene, porque hemos llegado ya a un nivel en el que hay tantos que yo directamente os digo que yo empiezo con una facción y ya no sé dónde están sus edificios singulares o sus edificios emblemáticos y toca ir buscándolos por el mapa siendo ciertamente incómodo, diría yo. Bueno, y como dicen, esto es todo por esta publicación, mantén los ojos abiertos para la próxima, nuestro objetivo es mantener estos rápidos y directos, así que háganos saber cómo se siente acerca de estos nuestros nuevos canales a continuación y nos vemos en el campo de batalla. Ya dije que no quería, no me vi la oportunidad de hacer un vídeo porque tampoco hay mucha, mucha información aquí, pero lo que sí que me gusta es que dentro de un juego en el que ya tienen una fanbase consolidada, establecida y que encima es fiel que sigan haciendo pequeños cambios como estos y que encima también sean cambios que los están escuchando desde la misma comunidad, ¿vale gente? Pero, como me dijisteis que os diera vuestra opinión, pues esta es mi opinión, creo que son cosas muy interesantes para el futuro, cosas que van a incitar a que el juego siga avanzando, pero que tampoco me parece algo reseñable, ¿no? Del todo, porque cuando veamos el parche 4.0 yo os lo explicaré con todos los puntos que llegan con ese parche, con las nuevas actualizaciones y demás, pero estas son las ideas que llevan y bueno, y así se lo hemos contado, gente. Ha 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 ha.